Hola, qué gusto saludarte, Raquel Méndez, la señora del clima. Así es, Paola, Carlos, igual me da gusto saludarlos. Un día cálido, soleado y seco para la Ciudad de México, lo que no estará ayudando mucho en esos niveles de contaminación. Vamos a platicar eso más adelante. Además, rachas de viento que se pronostican para Coahuila y Nuevo León y algunas lluvias en Chiapas, pues en general va a ser un día seco en prácticamente todo nuestro país. El canal de bajas presiones únicamente generando algunos nulados hacia Chihuahua y Durango. Por cierto, Chihuahua hoy con 32 grados, cálido, Saltillo con 36, Monterrey con mucha nubosidad, alta temperatura, Ciudad Victoria hasta los 38 grados. Mientras en este sector, mucho sol en Tepique, en Aguascalientes, Guadalajara, San Luis Potosí a los 32, Querétaro en un día de intenso calor, Morelia con nublados parciales y 28 grados. Y bueno, pues aquí en la Ciudad de México, como les digo, también de 28 y hasta 29 grados. La Ciudad de México viene en días aún más calurosos, un miércoles, jueves y viernes, en los que los termómetros van a llegar hasta los 30 grados, amaneceres de 16 grados, lo que sí es que no está descartada la probabilidad de lluvia. Miércoles y jueves, hoy vamos a tener condiciones secas. Y en Guadalajara, las altas temperaturas y el tiempo seco prevaleciendo durante los próximos tres días, termómetros hasta los 35 grados. Y para el sur del país, el frente frío se aleja, las condiciones ya se mantienen secas, con cielo medio nublado en Cancún, Cozumel y Chetumal, Mérida que se basa a los 35, el puerto de Veracruz soleado, Oaxaca con algo de nubosidad y lluvias. Puede llover también hacia Tuxtla, Gutiérrez y Tapachula, León, Guanajuato, Tlaxcala y Cuernavaca, únicamente con nublados. Muy día, el día muy caluroso en León, con temperatura de más de 30 grados. Y bueno, se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental, como podemos ver. Esto, bueno, pues el reporte de las 7 de la mañana nos marca que la calidad del aire se reporta mala en Ecatepec, con un máximo de 111 puntos y meca en el resto de la ciudad y de la zona conurbada se presenta regular. Alexis Pérez, seguimos recibiendo imágenes, videos, todo lo que se encuentra en su camino relacionado, por supuesto, con toda la cuestión meteorológica, con Hashtag Climal Air. Muchísimas gracias. Excelente día. Nos agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado. Gracias, Chaly. Gracias, Paola. Muchas gracias, Memo, Dalis. Gracias, Vivianita, Raquel. Gracias a todos.